Y ahora si toda la rancherada, vamonos a la chamba, pero nos vamos bailando porque llego el placololero Fuga ¡Ay! 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 ¡Cabaritos, cabaritos! ¡Y levante el bombadero, parientes! Y esto va para toda mi raza jaripillera ¡Qué bonito! ¡Ay para los hermanos de aquí a Rancho La Canela! Y el legado sigue, Luz Barrera y su corteño Fuga ¡Ay! 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 Y que bonito, que bonito, que bonito Seguimos brincando, bailando y levantando como entrara Sin camino, mi casa ¡Vámonos! Música Y se va a la colorero, pero se va contento, pariente ¡Eso! Música Música Sigue, sigue, conjunto el mensaje de aguas calientes Vamos a bailar, vamos Música 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 Y sigue, sigue, conjunto el mensaje de aguas calientes Música 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 Y así suenan los grandes primos Música 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 De los saxofones alegres De mi identidad Así nomás mi primo De los saxofones alegres Un saludo para mi gente de Zacatecas, compadre Báilele, mi primo Eso Y un saludo para toda la raza de la Unión Americana, mi primo Que suene bonito mi compa y rap Que suene bonito ese acordeón y eche de primo Es puro identidad norteña Eso Y bailele bonito Un saludo para mi gente de Zacatecas, compadre Y en ese momento, sintieron el verdadero terror Y saludo para mi gente de Zacatecas, compadre Música Y el saludo muy especial De la frontera de Sonora Con mucho cariño ¡Ánimo! Música Los barros de las arboleas Esos tambores, compadre ¡Chelé, mi gairo! Música Música Y agradeciendo a todos los compañeros Somos los del sabor hermosillo Música Y para que le bailen Este es el vaquero Música 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 Y báilale Con los elegantes de Cris Música Música Y rásquenle la guitarra Y apalábrese Música 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 Pobre mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te da muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Música Que suena bonito Ya no podré cantar Nomás con el corazón Siempre voy a llorar Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Música Por alegría A ver arriba 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 la raza La raza, la raza, la raza, la raza bailonguera Pelados A ver mi hermano La raza de Zacatecas Oiga La raza Monterrey Nuevo León A los amigos de Oaxaca La raza de Chicago Y no es allá La Unión Americana A la gente de León Guanajuato Jalisco Donde te quedas Música Y la raza de San Luis Potosí México Se llama tonto Mi corazón Oiga Pero no entiendes hermano Allá por Danas, Texas Sí señor Música Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Música Y los hábitan Música 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 Que bonita se veía Dino que la mire Música Y me sonrió Le gusté Y me gustó Música Está como pa' mi Como pa' que viva aquí Música Dejará de latir Música Y hacerla feliz Música 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 Despecho que quiera Y le entrego todo Y sobre cuidarla mi amor Quererla a mi mano Pero a la antigüita bonita A la antigüita Música Esto no es opción Es un privilegio Y si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Música Pero a la antigüita Música Esto es Extraño chiquitita Música El imparable De Guanajuato Música Música Es cuestión que quiera Y le entrego todo Sobre cuidarla mi amor Quererla a mi mano Pero a la antigüita bonita A la antigüita Música Serenatas, besos Flores y carnitas Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Música Usted no es opción Es un privilegio Y si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Música 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 El viejito le decía Viejita ven a bailar No te quedes ahí sentado Vámonos a zapatear El viejito ya borracho Que estaba con emoción Que nos toquen la tambora Y que siga el acordeo Ay, ay, ay Los zapatillos, los zapatillos Los zapatillos, los que se levanten La palmadera, chingada Chile, chile, chile Hola, 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 hola Haz de cuenta que andamos en Gualaú Y se nos abrió, no hay ganas Rrrrra Rrrrrra Rrrrrra Yeah 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 El viejito le decía, viejita vejá bailar No te quedes ahí sentada, vámonos a zapatear El viejito ya borracho, gritaba con emoción Que nos toquen las tamboras y que siga la corredeo Y desde la tierra de Aguamarga, baila de bodhita Yo tengo una culebritita, iba por una baritita Yo tengo una culebritita, iba por una baritita Ayer le decía que sí pico, ayer le decía que sí pico, ayer le decía que sí pico Ayer le decía que sí pico, ayer le decía que sí pico, ayer le decía que sí pico Ella estaba muy bonita, parecía una virgencítica Ayer le decía que sí pico, ayer le decía que sí pico, ayer le decía que sí pico, ayer le decía que sí pico Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica A ella le decía que sí tico, ella que no tico, me contesta tico A ella le decía que sí tico, ella que no tico, me contesta tico Dice más o menos así Y se va a pago de Super Mario Brothers Para toda la racía chiquilla ¡Chale Mario! Colectando monedas Y Zapatere, Zapatere Échame unas moneditas Dice más o menos así El Camino Guapagueando, guapagueando Música ¡Zapatele! Y como todo comienza, todo tiene que acabar Pero antes, unas moneditas, mi compa Mario ¡Eso! ¡Eso! ¡Con sabor! ¡Se va! ¡Ese mi Luigi! ¡Camino! ¡Que bonito es quererte! ¡Que bonito es tenerte aquí! ¡Que bello ese momento! ¡Que te pusiste enfrente! ¡De mí! ¡Que bonito es tu pelo! ¡Que bonitos tus ojos! ¡Café! ¡Que bonita es tu boca! ¡Que bonitos tus besos! ¡De mí! ¡Que bonito! ¡Que bonito es cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquilizas todo se olvida Estar contigo en mi vida ¡Lo más bonito! ¡Que bonito es cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquilizas todo se olvida Estar contigo en mi vida Lo más bonito ¡Y es la garantía norteña chiquitito! ¡Que bonito es cuando me pierda! ¡Que bonito es quererte! ¡Que bonito es tenerte aquí! ¡Que bello ese momento! ¡Que te pusiste enfrente! ¡De mí! ¡Que bonito es tu pelo! ¡Que bonitos tus ojos! ¡Café! ¡Que bonito es cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquilizas todo se olvida Estar contigo en mi vida ¡Lo más bonito! ¡Que bonito es cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído! ¡Me das besitos poco a poquito, me tranquilizas todo se olvida Estar contigo en mi vida ¡Lo más bonito! ¡Que bonito es神allua! ¡Tú, tú that balladol! ¡Esto, tú that balladol! ¡Esto, tú, you that balladol! ¡Gracias! Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo ¿Por qué conozco esa sonrisa tan definitiva? Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Así es mamacita Poro alameños de la sierra ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego marchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Música 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 Ojalá 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 Que ese por qué me dejaste no te quiera Que te quiera Más que yo Ojalá Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizamos A su lado Música Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Ojalá que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella le miras por mí Ojalá que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor Dime si quieres que no me caes Pideme los días de cada semana Pideme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pideme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pideme lo que quieras Pideme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pideme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Pero no me pidas Las cosas imposibles Como olvidarme de ti Pideme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pideme lo que quiero es que no me equivoque Pideme si quieres que no me equivoque Pideme los días de cada semana Pideme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pideme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pideme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Las cosas imposibles Como olvidarme de ti Pideme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti 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 Ok, mandamos de las grabaciones de la meños de la sierra Yo voy por nombre del burrero culón Ahí le va a decir Se vino la temporada Todos fuimos a burriar A mí me tocó un paquete Que no podía cargar Caía y me levantaba No lo podía acomodar Las mujeres en una Me empezaron a gritar Órale, Colón Órale, Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale, Colón Órale, Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Órale, Colón Órale, Colón Fue un resbalón Fue rodando de nalguitas Al caer aquel cañón Caía y me levantaba No lo podía acomodar Los burreros enojados Me empezaron a gritar Órale, Colón Órale, Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale, Colón Órale, Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Luzano, Salameño Luzano, Salameño Luzano, Salameño Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo rear Caí y me levantaba, no lo podía acomodar Los correros enojados me empezaron a gritar Órale, culón, órale, culón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Órale, culón, órale, culón Levanta tu mancuerna que estamos te levantando Órale, culón, órale, culón Levanta tu mancuerna que estamos te levantando Órale, culón, órale, culón Levanta tu mancuerna para cobrarle al señor Si nos vamos, si nos vamos Ay, qué don, pues, alomeños de la sierra Seguimos complaciendo, viejo ¡Eso! 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 No me olvides, corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides, corazón Porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas, corazón Empieza después Cuando estés cubierta de jamás De momento, corazón De momento, corazón Y si me olvidas, corazón Pido de favor No le pongas muchas señalas No me olvides Si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirán sonando Luz a mi lado No me olvides, corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides, corazón Porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas, corazón Empieza después Cuando estés cubierta de jamás De momento, corazón Pido de favor No le pongas muchas señalas No me olvides Si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar No me olvides, llévate un recuerdo No me olvides Con el espalado de Guanajuato Extremo Hoy no más Hoy no más Por ahí saludando a toda esa gente bonita de todo Guanajuato Y los que nos escuchan en los Estados Unidos Saludos para todos De parte del imparable de Guanajuato Extremo Hoy no más Y esto es Extremo Chiquitita Hasta la Unión Americana Y toda esa gente bonita Hoy no más Y esto es Música No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Por ese corazón quiero enamorar Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Después para siempre se nota y se siente Después de besarte Música 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 He sufrido y me he pelado tanto por tu amor En la noche las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Me hiciste debo que a veces no sales No lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de las fuentes de hoy Ay corazón Y ya dime si tú me quieres por favor He sufrido y me he pelado tanto por tu amor En la noche las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Me hiciste debo que a veces no sales No lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de las fuentes de hoy De los temas románticos Este es Grupo de Gable La Máquina Norteña ¡Súbale! ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Te dijiste ayer, hoy ser un romántico Tienes que entender, yo soy un güey básico Aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que vivamos saturándonos la vida de recuerdos Música Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Música Más no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Música Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Música Quisiera que todo fuera mentira y de chingas no despertar Música Quisiera que todo fuera mentira y de chingas no despertar Música Un día más, una vez más En tus brazos me quiero currucar Música En tus brazos me quiero currucar Música 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 Todo beso Como un cuento de hadas Y termino Olvidadas Destruyendo nuestras vidas Música Música Como pasó Música Y no nos dimos cuenta Cuando lleno Música La tormenta Que nos tomó por sorpresa Música Música Y terminamos por odiarnos Música Al decirnos y gritarnos Música Con rencor Música Murió el amor Música Música Se terminaron los afectos Música Y salieron los defectos Música De los dos Música A veces sin razón Música Yo que viera porque fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Yo regresaba mi amor Música 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 Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos Con rencor Música Murió el amor Música Música Se terminaron los afectos Música Y salieron los defectos Música De los dos Música A veces sin razón Música Música Yo que viera porque fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Si pudiera Yo regresaba mi amor Música 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 Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy contigo aquí No me dejes nunca, yo soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, arriba, raza, a bailarla con los hábiles ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé ¡Suscríbete! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Antes que entre tú y yo había malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy Hoy mi no No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de teclar No hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo Yo pondré las reglas En primer lugar Nunca se te ocurra hablar conmigo Nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar No olvidar de ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y que salgamos juntos en algún domingo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte No exigas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo Yo pondré las reglas En primer lugar En primer lugar Nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión ¿Y a tu amor? Música Desde que te conocí, te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos, cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad, y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad, me llegó al corazón, y no lo puedo evitar Música Me enamoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti La muerte sin condición, hasta perder la razón, tú serías mi adicción Enamorado de ti, viviré Tú eres todo lo que siempre anhelé, hoy que ya te encontré Mi amor, en el alma ya no siento dolor, enamorado de ti Y viviré, eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser, mi razón Y has convertido en mi más grande amor Amoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti Música La muerte sin condición, hasta perder la razón, tú serías mi adicción Música Enamorado de ti, viviré Tú eres todo lo que siempre anhelé, hoy que ya te encontré Música Música En el alma ya no siento dolor Música Enamorado de ti, viviré Tú eres todo lo que me hace vivir, eres todo mi ser Música Música Te has convertido en mi más grande amor Música Desconvertido en mi más grande amor Música 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 Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Música Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Música Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me... Música 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 Música